Pobre de mí, pobre de mí, pobre y desterrado rey, solo eso es lo que soy, pobre de mí. Tenía yo mi reino, bien grande y hermoso Hacía lo que quería, era rey famoso Vivía con mi hija, era padre dichoso Tenía yo un castillo, alto y precioso Ya no tengo nada, ya no soy famoso Vivo en este bosque, solo como un oso Pobre de mí, pobre de mí, pobre y desterrado rey Solo eso es lo que soy, pobre de mí Hacía lo que quería, como rey poderoso Todos me obedecían, los muy miedosos Y si no lo hacían, los arrojaba al foso Donde había un dragón, feo y espinoso Y llegó un caballero, un diabo humoso Me echó del castillo, el muy asqueroso Pobre de mí, pobre de mí, pobre y desterrado rey Solo eso es lo que soy, pobre de mí Pobre de mí, pobre de mí, pobre y desterrado rey Solo eso es lo que soy, pobre de mí Pobre de mí, pobre de mí Pobre de mí Gracias.